Música Gracias por acompañarnos en este subprograma Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores, nuestros académicos y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar a la doctora María Fernanda Valencia Suárez sobre el contrabando La Fayuca, pero en un tiempo muy específico. Las disputas inglesas por el comercio en el Golfo Caribe Español, 1655-1750. El origen del contrabando, de las mercancías ilícitas, la importancia que adquiere Jamaica, pero ahorita nos lo va a explicar, qué mercancías, por si, ahí estaba trata de negros y se veía, aunque suena horrible, como una mercancía más, pero yo no lo sé, la que lo sabe y lo investigó es la doctora Fernanda Valencia. Sí, doctora. Bueno, si era la mercancía más importante, digamos, comenzaron trayendo lana, sabemos que la industria textil en Inglaterra era muy importante, entonces traían lana y también actuaban como intermediarios, traían cosas de Asia, pero bueno, sobre todo los algodones, los tartanes, las cuestiones de telas de lana, y qué era lo que ellos querían a cambio, pues estaba el índigo, la cochinilla, el palo de tinte se descubrió. El palo de tinte después, cuando ya empieza a ser una mercancía muy demandada y además redituable en Europa. El oro y la plata. Claro, lo que más querían era oro y plata, ¿no? Tenemos ahí la carta de un mercader jamaiquino que decía que cuando iba muy bien el comercio ilegal, bueno, no decía ilegal, pero el comercio con el Spanish Main, que le llamaban, todas las provincias del continente, dice Jamaica se llena de oro y plata, ¿no? Y entonces, bueno, esas eran lo que más era importante. Y nos quedamos, el programa anterior habíamos dicho que era el asiento de negros, que era el derecho que daba la corona española, ¿no? Que asignaba a una compañía real, a un país, o a uno de los imperios, de vender esclavos en sus territorios ultramarinos. Entonces, en 1713, los ingleses o Inglaterra consigue el asiento de negros para ellos poder vender, así le decían, a los esclavos, ¿no? En una mercancía. Sí, claro, como una mercancía y lo aprovecharon para vender otras mercancías también, ¿no? Entonces, vemos que con todo y que hay un tratado en 1713 que, digamos, que abre una puerta al intercambio comercial entre Inglaterra y las provincias en la Nueva España, pero también en el virreinato del Perú, vemos que hay muchas quejas en los dos lados, ¿no? Por un lado, se quejan los españoles y los novohispanos de que no se están respetando las cantidades que dicen que los ingleses están metiendo mucho más gente de la que debería de ser. Gente, me refiero a que tienen permiso de meter a dos agentes y meten a seis, ¿no? Y que están vendiendo muchos más esclavos y mucho más mercancía de la que deberían. Y por otro lado, también los ingleses se quejan de que ellos están llevando su mercancía y están cumpliendo con todo lo que prometieron y que les llega los guardacostas, ¿no? Y también les confiscan mercancía. Entonces, tenemos esta. Y esta es una visión común en la historia porque es lo que se ha estudiado. Lo sabemos y sabemos las rivalidades entre los españoles y los ingleses. En donde yo he querido profundizar más es en que también había rivalidades dentro de los actores. Por supuesto. ¿No? Los grupos sociales le llama a usted. Grupos sociales, pero también diría actores, ¿no? Actores. Ajá. ¿Qué actores? Porque todos creían que eran ingleses contra españoles, ¿no? Y vemos que dentro de los propios ingleses, dentro de los propios jamaiquinos, en este comercio ilegal, había diferencias. Claro. Había rivalidades. Por ejemplo, están, en cuanto a grupos sociales, en Jamaica está una comunidad de judíos muy importante y una comunidad cristiana importante. Y estos empiezan a tener rivalidades entre ellos. ¿Cuál era la disputa entre judíos y cristianos? Y los dos comerciaban esclavos, ¿verdad? Bueno, esclavos y otras cosas. Sí, claro. En general, cuando llegaron a Jamaica, los cristianos, muchos tuvieron el apoyo de la corona en recibir tierras. Y entonces se dedicaban a plantaciones. Y entonces vemos que las élites cristianas estaban divididas, unos entre comerciantes y otros en plantaciones. A los judíos no se les dio tanto apoyo con la tierra. Entonces ellos se dedicaron y aprovecharon también, pues, que tenían como muchas conexiones internacionales, ¿no? Porque sabemos que es una diáspora. ¿Cuál es el éxito? Y entonces ellos, aparte de que hablaban varios idiomas, que tenían el primo, el conocido que estaba en Cuba, el primo, el conocido que estaba en Veracruz, el primo, ¿no? Eso les ayudó a tejer una red que funcionaba muy bien para el comercio. Y empezaron también, fueron, pues, tomaban más riesgos en el sentido de que, por ejemplo, se metieron mucho en la cuestión de los seguros, de asegurar el descargamento. Y entonces, claro, te cobró caro por asegurarlo y si lo pierdes, pues yo te lo repongo. Pero si no, ya me quedé con tu seguro, ¿no? Entonces muchas cosas así. Se aventaron. Ajá. Pero en un momento a los cristianos les pareció que estaban creciendo demasiado y que les estaban quitando, pues, ahora sí que incluso fuentes de empleo, ¿no? Fuentes de riqueza y fuentes de empleo. Y entonces pidieron a la corona que les pusiera un impuesto a los judíos. Y entonces la corona inglesa puso un impuesto a los judíos. Y, pues, sí, por un momento, digamos que bañó la economía de ese sector de la población. Pero pronto encontraron la forma de darle la vuelta. ¿Y cuál esa fue de darle la vuelta? Se hacía, tenemos que tomar en cuenta también que los comerciantes cristianos no eran un bloque totalmente homogéneo. Tenía, por un lado estaban, pues, los más ricos, estaban otros que estaban metidos en las plantaciones y había otros que eran pequeños comerciantes. Entonces lo que hicieron los judíos fue asociarse con los pequeños comerciantes para que dieran ellos la cara, digamos, de alguna forma ya no les cobraban el impuesto, pero seguían, o sea, se asociaron, ¿no? Entonces, bueno, vemos muchas cartas quejándose unos de los otros, ¿no? También los judíos diciendo, oye, pues, no es justo, yo soy igual inglés, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los escoceses, ahí no había esa diferencia tan grande, porque los escoceses podían pasar como británicos, sobre todo después de 1707, que fue la unión de las dos coronas. Porque antes no, antes sí estaba muy diferenciado y los escoceses no tenían acceso a tierra ni nada. Si querían, tenían que llegar como sirvientes contratados. Pero ya después podían llegar como también dueños de tierras, ¿no? Y como inversionistas. Entonces, esto como que nos abre los ojos a darnos cuenta que dentro de Inglaterra, dentro de lo que llamamos en ese momento el imperio inglés, había diferentes actores con diferentes intereses. Entonces, cuando lo vemos en cuanto al comercio, vamos a ver, por ejemplo, se abren los mercados novohispanos para los ingleses, ¿no? La corona está muy contenta y manda a la Armada Real, ¿no? A la Marina Inglesa, para que cuide estos intercambios que se van a dar entre las costas españolas y Jamaica. Y ellos empiezan, los mismos marineros reales, se empiezan a involucrar en el comercio ilegal. Y entonces, los jamaiquinos escriben a la corona a quejarse, a decir, oye, ellos nos están ahora sí que bajando el mandado, ¿no? No nos están, ellos están llevando la mercancía, la traen desde Inglaterra, o sea, nos… Y entonces, se empieza a ver toda una… unos choques muy fuertes entre los comerciantes jamaiquinos, apoyados por el gobernador, la asamblea de Jamaica, ¿no? Con los que venían desde Inglaterra y que además ya se habían aliado con comerciantes que estaban en los puertos, ya sea en Liverpool, en Bristol o en Londres, y que eran diferentes intereses, ¿no? Entonces, eso es este… O sea, Jamaica tenía todos los intereses del Imperio Británico y también tenemos entendido que el mismo Imperio Británico participaba en el comercio de manera directa, no solo regulaba. No, pero no, tenía que regular. Finalmente, acuérdense que, a diferencia de otras monarquías, la… digamos que la expansión británica se basaba mucho en los pequeños… o sea, en los individuos. O sea, no era tanto que la corona los… o sea, sí los apoyaba, pero no los patrocinaba. O sea, no les daba dinero, les creaba cartas y así. Entonces, la expansión… había muchas compañías, ¿no? Por eso es que se crean estas… la Compañía Real Africana, la Compañía esta de los Mares del Sur, que justo se crea con el Tratado de Utrecht para… cuando dijeron, uy, es un negociazo, que ahora sí iban a poder meter los esclavos a los territorios españoles. Entonces, se crea esta y se hace una burbuja especulativa, donde todos empiezan, dicen, va a ser un negociazo, vamos a meter dinero, crece esta burbuja, al final explota la burbuja y hay una crisis muy fuerte económica en Inglaterra, creada por esta burbuja. Pero entonces, ellos, ojo, mandan a la Marina Real para proteger los intereses de los comerciantes que vienen con la Compañía de los Mares del Sur. La Compañía de los Mares del Sur tiene el apoyo de la corona, pero digamos que es independiente. Pero esta, o sea, tanto los de la Compañía de los Mares del Sur se empiezan a meter en el comercio, como la Marina Real que viene a protegerlos, empiezan ellos mismos que eran nada más soldados… Empiezan a hacer competencia. A hacer también venta de mercancía ilegal, ¿no? Entonces, ahí todos están peleando y los que son los compradores, de repente dicen, o se dejan de pelear o ya no les compramos, ¿no? Pero por otra parte, pues entre más oferta, los precios bajan, ¿no? Entre más competencia, pues también me conviene. Entonces, ahí hay un juego de las dos partes. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teleplay La señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv Servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tisimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2.30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay Gracias por seguir con nosotros. Estamos aprendiendo el origen del contrabando. Aquí en Yucatán todo el mundo sabe lo que es la Fayuca. Están los whiskeys, están los quesos, están los productos que no pagan impuestos o no se pagan impuestos. Y todo esto tiene un trasfondo histórico y la que ya lo estudió y se fue a los archivos es la doctora María Fernanda Valencia Suárez y nos está ahora sí regalando sus conocimientos. Doctora, había órganos de mediación entre los propios ingleses por las disputas. A ver quién gana más, quién gana menos. Ahora sí, había los grupos de liberales y conservadores en Inglaterra. ¿A quiénes apoyaban? ¿A qué grupos apoyaban? ¿Cuáles eran los intereses? Bueno, eso usted lo sabe y ahorita no los va a decir. Bueno, como dijimos, había varios involucrados. Por una parte estaba la corona que tenía su Privy Council, que era el consejo privado, que eran los que aconsejaban al rey. Por otro lado, estaba la Junta de Comercio y Plantaciones, que era independiente, pero también, digamos, que le respondía a la corona. Y como sabemos, Inglaterra tenía una monarquía parlamentaria. Entonces, el Parlamento y la Cámara de los Lores era muy importante también en la toma de decisiones y en la toma de, sobre todo, en lo que tenía que ver con políticas, pues, tanto diplomáticas, ¿no? Pero también en cuestiones económicas, sobre todo en políticas comerciales. Entonces, dentro de la Cámara o el Parlamento, y vemos que nuestros actores involucrados estaban desesperados. Entonces, escribían cartas, pues, mira, dirigidas, hay algunas, si tenías la vara alta, pues, podrías escribirle directo al rey, o tal vez al secretario de Marina, o al secretario de Comercio, ¿no? Pero, bueno, normalmente escribían a esta Junta de Comercio, porque esta le haría llegar las solicitudes al rey, o escribían al Parlamento. Y entonces, hubo varios debates dentro del Parlamento de qué se iba a hacer con estas disputas entre, pues, los jamaiquinos que decían que desde que había, primero tuvieron el problema con los piratas. Después tuvieron el problema con los que llegaron desde Inglaterra para aprovechar el asiento, ¿no? Que eran todos los de la Compañía de los Mares del Sur. Y, bueno, ahí vemos que si me están cobrando un impuesto más caro, que porque ellos no les cobran impuestos, que si ya no me dejan. Por ejemplo, la Compañía de los Mares del Sur se quejaba de que si ellos solo estaban usando Jamaica como una bodega. Pero había privilegios por parte de la… Sí, claro. Pero, por ejemplo, una de las primeras quejas fue que cuando llegaban los de la Compañía de los Mares del Sur, tenían como bodegas en Jamaica y que les cobrara el gobierno de Jamaica un impuesto por llegar, por cada esclavo que traían, cuando ellos solo lo estaban usando como bodega, o sea, no era el destino final, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que pagar en la aduana de Jamaica? Y si ya tenemos acordado el impuesto que vamos a pagar la España. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar esto? Y claro que los jamaiquinos decían, así siempre ha sido, este ha existido desde antes, cuando llegaba la Compañía Africana, Real Compañía Africana, igual les cobrábamos, ¿no? Entonces, vemos cartas llenas de disputas y en el Parlamento hubo varios debates sobre qué se tenía que hacer. Y lo que es muy interesante es que tenemos, como hasta ahora, a los liberales y a los conservadores, ¿no? O sea, esto es todo. Ajá, y entonces los liberales decían, pues el comercio debe de ser libre, que todos participen, ¿no? Y finalmente, pues el que tenga las mejores condiciones y el que pueda vender, pues que venda. Ahí el mercado, acuérdense que además estábamos hablando de una época, pues que ya está todo el pensamiento, o sea, es el momento en que a finales del siglo XVIII Adam Smith está publicando, ¿no? Tenemos la mano libre del mercado. Entonces los liberales apoyan esta visión. Se empieza a romper el monopolio. Bueno, el monopolio español, pues los españoles nunca tuvieron la posibilidad de vender, o sea, de ellos mismos surtirse de esclavos. Acuérdense, la primera vez los compraban con Portugal, después con Francia, después, ¿no? Fueron y participaron igual en el comercio de esclavos y no se trata de decir que ellos no. Claro. Porque igual los compraban, pero no hubo una compañía como tal española que fuera a África y arrancara a los pobladores de ahí para llevarlos a otros lugares como mercancía. Entonces siempre dependió, o sea, fue dependiente de otros países en ese sentido. No lo hizo, pero lo consintió. Y entonces poco a poco fue abriendo su mercado porque necesitaba esa mano de obra. En algunos lugares más, en algunos lugares menos, pero la necesitaba. Y entonces fue abriendo el mercado. El propio asiento de negros, o sea, el propio, el que le diera a Inglaterra la posibilidad de venderle esclavos, pues ya era una apertura del mercado, ¿no? Pero, ¿qué decían los conservadores? Los conservadores en Inglaterra decían, pues que había que proteger, sobre todo a la compañía, ¿no? A la compañía africana. Sí, que pues los jamaiquinos ahí deberían de, pues, ni modo, de acoplarse a lo que estaba ahí. Y tenemos que decir que Inglaterra siempre ha sido muy pragmático, o sea, el liberalismo inglés siempre ha sido muy pragmático. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras el mercado inglés esté prosperando, les parece perfecto la libertad de comercio. En el momento en que pueda haber algún otro, no un actor inglés, pero algún otro actor, los franceses, los españoles, alguien que se meta, cierran todo para protegerse, para proteger al mercado inglés. Lo que era ilícito aquí en el Imperio Español no quiere decir que era ilícito en el Imperio Británico. No, no, no. En general, el que los ingleses pudieran vender en el Imperio Español lo permitían perfecto. Pero hubo momentos en que a los propios mercaderes jamaiquinos, por ejemplo, les pusieron impuestos o les pusieron, o sea, les cerraron porque no querían que ellos vendieran sin el permiso de la corona. Británica. Entonces, es importante que no caigamos en una idea errónea pensando que la política económica inglesa siempre fue liberal hacia todos los sentidos. O sea, sí, pero con sus asegúnes y siempre para su conveniencia. En beneficio de ellos. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. De Frente y Directo. De manera poética, el gran cronista de Nuestra Blanca Mérida nos lleva a un viaje a través de la historia y la geografía de nuestra ciudad. Mérida de Yucatán, por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por continuar con nosotros y es interesantísimo los orígenes del contrabando. Ya la doctora María Fernanda Valencia Suárez nos dijo cómo ocuparon Jamaica el enfrentamiento con los españoles, cómo los ingleses hacían este comercio, cómo hubo disputas y enfrentamientos entre los mismos ingleses. Pues porque el negocio dejaba y había grupos beneficiados o otros no tan beneficiados. Pero qué pasa cuando Jamaica se convierte en algo toral para la expansión del comercio inglés hacia las costas de la nueva España, porque en aquel entonces era el imperio español. Cuando los jamaiquinos se vieron afectados, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Le hacen mucho caso a la corona? ¿Se rebelan contra la corona? ¿Qué estrategias hay allá, doctora? Pues mira, era difícil rebelarse contra la corona y además tenían miedo porque estaban muy cerca de otros imperios. Entonces siempre un miedo latente para los ingleses es que los españoles organizaran una armada y trataran de recuperar Jamaica o que los franceses también avanzaran. Sobre todo en tiempos de guerra, digamos, que era algo que les preocupaba. Entonces tenían como esta doble visión. Por un lado sí queremos que estén aquí pues la Marina Real y todo, pero pues que nos proteja, que se meta en nuestro comercio. En algún momento cuando estaba la reina Ana a principios del siglo XVIII, logran, o sea, la reina Ana les da como unos vales especiales, ¿no? Que iban a hacer permisos que ellos podían repartir entre sus contactos confiables en la, pues ahora sí que en el litoral del Gran Caribe. Para que ellos pudieran atracar, o sea, llegar a los puertos jamaiquinos y ahí pudieran hacer los intercambios sin que les cobraran más caro, ¿no? Pero pues no funcionó porque por un lado eso significaba que estaban, no tenían tanta libertad los jamaiquinos porque al final pues tenían que informar, o sea, ya no era tan libre su comercio. Y por otro lado. Tenían que pagar impuestos. Tampoco los españoles, o sea, para los españoles, era una cuestión ilegal, ¿no? Entonces para los españoles era más como, oye, me puede, está mucho más peligroso que yo tenga que cruzar hacia Jamaica y ahí me puede agarrar los guardacostas españoles y van a decir que igual soy, pues este, sí, estoy haciendo una cosa ilegal, ¿no? Vengo con mercancía ilegal a que te vea yo en el, en la playa, ¿no? Y yo ya me regreso a mi pueblito. Entonces, no funcionó. ¿Qué otras estrategias buscaron? Bueno, hacer alianzas. Ya sabemos que había muchos ingleses que se habían cruzado y estaban en la parte de Belice cortando palo de tinte o en la costa Miskita, que sería la costa de hoy Nicaragua. Y también hicieron alianza con los indios Miskitos, ¿no? Incluso lo, digamos, coronaron al rey Miskito, ¿no? Y fue, ahí fue una cuestión que aprovechó Inglaterra, pero que fue negociada por los jamaiquinos, ¿no? Entonces, creo que es algo que he notado que hace falta estudiar mucho más. O sea, a la hora de estudiar a Inglaterra, no como este ente monolítico en donde todos los ingleses tienen los mismos intereses, las mismas estrategias, vamos entendiendo mucho más, o sea, como pudiendo desmenuzar y entender mejor todas estas situaciones, ¿no? Y también el papel que jugó Jamaica para el imperio inglés, pero también para la relación con el imperio español y también esta relación que nosotros, pues digo, como yucatecos, también con nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe, ¿no? Que tenemos esa historia común en la que finalmente todos nuestros antepasados participaron de alguna u otra forma, ¿no? En este caso, por ejemplo, Jamaica, no sé, si no, corríjame usted, viene a ser el protector para los ingleses que estaban situados en las Honduras, lo que es Walice, lo que hoy es Belice. Sí, digamos que… ¿Jugó un papel, ¿verdad? Sí, jugó un papel importantísimo, o sea, finalmente, por ejemplo, justo estoy haciendo otra investigación de los grandes plantadores, ¿no? Y muchos de ellos se venían a Belice, aquí tenían como toda su, puede decir, su factoría de extracción, pero todo como extraían el palo de tinte, y finalmente sus casonas y a su familia las mantenían en Jamaica, ¿no? Y de dónde sale todo el lobbying o toda la negociación diplomática que logra que finalmente Inglaterra reconozca a Belice como una colonia, que es hasta el siglo XIX de Jamaica, o sea, Jamaica, desde Jamaica son los que están pidiéndole protección a Inglaterra, que intervenga con España para que se respeten los límites de los territorios donde se ha permitido el corte de palo de tinte, ¿no? O sea, la relación entre Belice y Jamaica es importantísimo. No es la casería, porque de hecho en los tratados decía que no podían construir ninguna casa, nada más los tratados, los españoles les permitían extraer el palo de tinte, pero sin tener ninguna construcción permanente. Y poco a poco se fue logrando expandir tanto el territorio y, bueno, ir teniendo algunas construcciones menos perenes, ¿no? Gracias. 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 Gracias.